Este es el momento en el que el Sistema de Identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil comienza la búsqueda de la supuesta madre del menor Juan David Gómez Tapiero. La respuesta es inmediata. La señora Marta Gómez Tapiero no aparece en el Sistema Nacional de Identificación. Ahí pueden suceder o darse dos situaciones. La primera, que haya sido un nombre falso. Y la segunda, que la persona efectivamente se llame así, pero no haya tramitado su celo a ciudadanía. De esta manera crearía el descubierto una nueva imprecisión en la información entregada por el señor José Crisanto Gómez Tobar, quien estaba a cargo del menor Juan David. Imprecisión que refuerza la hipótesis del gobierno según la cual la madre de este menor no es Marta Gómez Tapiero y que podría ser Clara Rojas. Eso es lo que se trata de establecer científicamente a través de los exámenes del ADN.